que a veces ya no puedo seguir por eso vengo a ti Hola, ¿cómo están todos? Estamos en Cristo Joven Radio, transmitiendo unos instantes y compartiendo un tema nuevamente. Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar, joven, sobre lo que es la fe, lo que es creer. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, en la profesión de fe, en la primera sección, dice, cuando confesamos nuestra fe, comenzamos diciendo, creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia, tal como es confesado en el credo, celebrar en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos, en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de la vida. Bueno, ya ahondando un poquito más sobre este tema, podemos mencionar qué es tener fe. ¿En qué tienes fe, joven? A lo mejor tienes fe en ti mismo, cosa que sería algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque a veces la autoestima puede hacer que no tengamos fe en nosotros. Más sin embargo, también puede ser que tenga fe solamente en un amuleto, que tenga fe en lo que digan los horóscopos, que tenga fe en los que digan los demás. Y eso es una fe no agradable a los ojos de Dios. Si estudiamos un poco más, si analizamos y vemos a la luz del espíritu, todas esas cuestiones de horóscopos sería imposible que a nivel mundial todas las personas que nacieron en el mismo signo puedan tener las mismas cosas. De la misma forma, si lo analizas, tener fe en cuestiones económicas solamente, tener fe solamente en algunas cosas que no nos pueden llenar, que no nos pueden completar, eso sería tener fe en cosas vanas. En cambio, nuestra fe puede ir subiendo poco a poco. Tener fe en nuestros familiares, en nuestros amigos, en las personas que en verdad nos quieren, es algo muy productivo. Tener fe también en nosotros mismos, como decíamos al principio, significa que nuestra autoestima está por encima. Nuestra autoestima es la que nos da alegría, fortaleza. Más sin embargo, vamos a terminar este tema en una fe superior, en la fe lógicamente de Jesucristo. Podemos tener fe entonces, como dijimos, en nuestros familiares, nuestros amigos, sobre todo nuestros verdaderos amigos, aclaro joven, en aquellos que son capaces de dar tiempo para ayudarnos, que son capaces de compartir muchas cosas positivas, muchas cosas buenas entre nosotros. Nuestra fe también en nosotros mismos, como dijimos, pero la fe en Dios. La fe en Dios es la que vamos a terminar mencionando. Esa fe en Dios que, por ahí en alguna ocasión, escuché decir a un sacerdote, debe ser una fe ciega. Yo decía, ¿y por qué es fe ciega? Entonces, ¿vamos a hacer lo que Dios diga sin razonar? No, desde luego que no. Dios nos da una inteligencia, Dios nos da un razonamiento, pero la fe ocupa un lugar muy especial y tiene que ser compartida y dada. Esa fe en Cristo, esa fe en la misericordia de Dios, es la que nos tiene que llevar siempre al encuentro de Jesucristo. Por eso, ciertamente, como dije, tiene que existir la razón. Esto es que nuestra inteligencia tiene que obrar y tenemos que pensar, cuando tengamos algún problema, qué es lo que nos conviene. Más sin embargo, como yo en algunas ocasiones, pues he mencionado algunos temas. Cuando joven tengas algún problema, ciertamente razona, piensa, analiza. Pero ahí está Jesús en la Eucaristía. Ahí está Él quien está esperando y escuchándote. Por eso, cuando tengas algún problema, ten fe en ti, sí, pero ten fe en el que te creó, porque es superior a ti y porque te ama. Te ama con una locura grandísima. A tal grado te aseguro que si fuera necesario volver a morir por ti, por tus pecados y por mis pecados, Él lo volvería a hacer. Querido joven, la fe, acrescenta tu fe. Acrescenta su fe en qué aspecto. Acrescenta tu fe amando cada día más a los demás, haciendo cada día más lo que tienes que hacer. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Gracias. Eres claro vencedor Con tu fuerza a mi favor, Señor Y soy más que vencedor Porque todo lo puedo en aquel que dio la vida por mí Que dio la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!